La Oficina Agro de la Municipalidad de Pérez Celedón hizo un balance de lo que fue este 2022 para el sector aquí en nuestro cantón. Muchos retos fueron parte del camino, la lluvia uno de los más grandes. Ahora bien, como sector productivo, bueno, fue un año muy difícil con el tema de la estación lluviosa, ¿verdad? Con problemáticas que afectaron a los cultivos y el incremento que se dio en fertilizantes concentrados para animales, ¿verdad? Sigue siendo preocupante, pero bueno, aún así la cosecha del café ya tiene un muy buen avance, ¿verdad? La producción animal ha tenido su sostenibilidad durante el periodo a pesar de esa difícil situación. El tema de la mejora de caminos para colaborar con la salida de los productores fue otro de los grandes retos durante este año que está en su recta final. Esperemos que para este 2023 esa tendencia de aumentos en los insumos agropecuarios disminuya, pero también tenemos esperanza en nuestros productores y decirle a ellos que también está el apoyo institucional encabezado como gobierno local por la Oficina Agro, pero muchos trabajos que hemos hecho en conjunto con el Ministerio de Agricultura, con universidades públicas, ¿verdad? Generando acciones de apoyo específico para el sector agropecuario. El encargado fue claro que esperan mejores panoramas para 2023. El tema de caminos obedece o afecta, y sí directamente sobre toda la población, ¿verdad? Es característico que durante la cosecha de café y también lo que es la temporada de zafra, al haber mayor, yo diría que mayor presencia de vehículos pesados en los caminos del astre, pues hay un deterioro mayor. Y si a eso le sumamos las condiciones climáticas que por semanas nos afectaron, entonces son una cadena de factores que se ve reflejado en el deterioro de la vía pública, ¿verdad? La Oficina Agro visitó los 12 distritos que tiene Pérez Celedón durante este año.